Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hogwell Gamers. Como veis bien en el título, Super Trucer Hang Facilón, Semi-Encontrado. Semi-Encontrado es una expresión que yo le doy y quería contaros cómo podéis semi-encontrar Hogwell. Sí, 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 cómo podéis semi-encontrar Hogwell. Semi-encontrarlo significa que vosotros no lo encontráis, ¿vale? Y escuchad bien, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Semi-encontrado es que tú no lo has encontrado, no lo has encontrado. Significa que lo encuentra otra persona por ti o de alguna forma llega a tus manos de forma fácil y no te cuesta tanto dinero o tienes facilidad para encontrarlo. Bien, ayer Semi-encontré yo este, ¿vale? Ya tenía yo uno que lo compré en 60 euros, la verdad que fue bastante caro para los precios que están saliendo ahora mismo. Fue cuando acababa de salir y lo quería tener para tener la colección completa, que es el mío principal. Y ayer Semi-encontré este. Y voy a contar aquí la historia de por qué Semi-encontré este. Bueno, junto con este, claro. Estos dos, ¿vale? Este no me ha costado nada, cero euros, y este su precio, precio en dinero, me ha costado tres euros y medio. Tres euros y medio, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues pusieron un anuncio. Voy a quitar esto de aquí. Pusieron un anuncio en el Wallapop que cambiaban este coche por otro coche o 30 euros. Yo me fui a comprarlo por 30 euros, cogí el coche, quedé con el chico, trato en mano, que no tuve ni que pedirlo por internet, sino que no fui yo a recogerlo. Quedamos en un punto y lo recogimos. Y yo me llevé mi caja de Hot Wheels. Yo me llevé mi caja de Hot Wheels. Estos son los coches que yo tengo para cambiar. Todos estos coches me han costado 10 euros, 11, ¿vale? Hay algunos como estos que los he conseguido con un descuento que tenía de Carrefour. Estos. Y estos son los que tengo para cambios. O para ventas. Para ventas en un futuro y no en plan caros. No en plan caros. En plan para venderlo. Por ejemplo, este me costó 10 pavos, pues en un futuro a lo mejor se están vendiendo en 20 o 25 dentro de 5 años. Bueno, pues yo lo cojo y lo vendo en 13 eurillos, 2 eurillos más. Y hay gente que puede conseguir el coche sin tener que pagar las barbaridades que piden. Las barbaridades o para cambio, que yo los quiero para cambio, no para venta. Para cambiarlos por otro. A lo mejor sale uno de estas nuevas, una Scooby-Doo nueva de color rosa o lo que sea, y yo tengo este. Oye, pues te cambio este por la Scooby, ¿no? Vale. Mirad todos los que tengo de estos. Lo cambié por uno de estos y uno de estos. Y diré, ¡buah! Pero es que esos valen una pasta. Si da igual lo que valgan. A mí me costaron 10 pavos cada uno. Y estos los tengo abiertos. Tengo 3 y 3. Bueno, pues ayer tenía 4 y 4. Lo he cambiado por uno de estos y uno de estos. Un cambio. Un cambio. Y un cambio y luego 3 euros y medio que le di. 3 euros y medio. Y él me dio este, ¿vale? Este, que lo tenía en las manos, no lo iba a vender. Y me dijo, venga, pues tú me das ese también a cambio. Y me dio este y este. Estos dos. Y esta de tarjeta, perfecto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo me fui con 30 euros, ¿vale? Voy a poner el teléfono aquí. Yo me fui con 30 euros y me vine con los 30 euros. Y le di dos coches de los que llevo ya un año con ellos. Y solo le di 3 euros y medio. 3 euros y medio. Y me llevé estos dos coches. Estos dos coches. Este que no me ha costado nada, ya digo. Y este, pues que han sido los 3 euros y medio. O me da igual. O dos euros y dos euros. Como si lo comprara. Como si lo encontrara. Y, bueno, pues es una forma de semi-encontrar coches. Haciendo cambios. Uno tiene un... Ahora, cambiar un STH por otro STH, bueno, también puede ser, ¿no? También puede ser. Si tienes STH repetidos y otro tiene, pues ya está. Pues es una forma de semi-encontrarlos, ¿no? Si te lo encuentra, por ejemplo, tu madre que te lo compre y te dice, pues me... Me haces un encargo, me haces la comprita o cualquier cosa. Me haces un trabajito en la casa, me limpias el coche o lo que sea y te regalo un coche. Y ahora va tu madre y va a comprarte un coche y por haberle la limpia al coche, pues te trae un super. Y ya encontré ya super. Eso semi-encontrado. No lo has encontrado tú, te lo ha encontrado tu madre. O tu padre, o tu hermano. O tu hermano me dice, venga, por si me llevas la moto a... Me limpias la moto o lo que sea, o me echas gasolina en la moto, pues te regalo un coche. Ahora vas y te trae un super, ¿no? Yo qué sé, una cosa así. O llega un familiar y te lo consigue. Ya no lo has encontrado tú, ese semi-encontrado, ¿vale? Eh... Un amigo tuyo que lo tenga y le cambias, pues... Venga, pues te cambio un videojuego por el coche. Ese semi-encontrado. ¿Vale? Bueno, pues este semi-encontrado lo encontré ayer. Bueno, lo semi-encontré ayer. Quedé con el chico, le di los dos premiums que ya os he enseñado de Gran Turismo, que están cotizados. Sí, pero es que a mí me da igual que estén cotizados. Que no, a mí me han costado 10 pavos cada uno. Y los tenía... Y tengo un montón. Pues le di y me llevé este. ¿Vale? Que lo encontró ayer en un Pepco. Pues nada, chicos. Ese era el videíto que quería haceros. ¿Vale? El video de este coche ya está subido. No sé, me imagino que veréis antes este que este. Y ya poseo dos celeros. Ya tengo dos celeros. De hecho, quería tener dos de este modelo porque este modelo me gusta. Y por si un día quiero abrir uno, pues lo tengo. O para un cambio. Encuentra uno un STH. Y ahora yo pues llego y digo, vea, pues te lo cambio por el celero, que lo tengo perfecto. Y le gusta al chico el celero o lo que sea, pues ya tengo yo un STH que encuentro. Y es un cambio uno por uno. Por eso digo que es una forma de sin encontrarlo. Bueno, chicos, espero que el video os haya gustado. Portaos bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós. Adiós.